Luego de la publicación de estas imágenes denunciando el robo a su establecimiento comercial de varias hidrolavadoras y lavadoras, un comerciante pudo recuperar la mercancía hurtada la tarde del domingo a su negocio. En registros de cámaras de seguridad se ve la forma como sujetos se llevan en un camión los elementos hurtados. Con base en estos registros, se pudo dar en el vecino municipio de Puerto Berrío con el cargamento del hurtado en el barrio Palmira. De acuerdo con la víctima de este hurto, la policía del Magdalena Medio intervino y se dio con el vehículo, aunque hasta el momento se está a la espera del reporte oficial de los uniformados para saber si de el hecho se dio alguna captura o el camión fue abandonado.